hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch y estamos no me apetece elegir estamos casi casi al final de temporada faltan días acaba de salir el nuevo personaje el trailer parece un hada de la naturaleza creo que tiene dinámicas bastante buenas ahora veremos después en el juego no sé igual que vosotros es lo que ha salido de la información y lo que dije y gente como está la gente muy tryhard estos últimos días me apetece hacer una partida de héroes misteriosos sin tener que elegir bueno mira mira quién somos ahora porque no me sale yo quiero el gesto ahora la de mí no me salía gente gente tengo el ratón nuevo vale pero no lo he cambiado no lo he cambiado tengo que cambiarlo vale madre mía brigitte estoy creo que prácticamente no la usa no le ha usado este personaje a bueno y tengo mira diferente sé que me en el vídeo la hice en rosa y lo que sí que voy a hacer es una cosa madre mía no puedo gente tengo que ir curando vale es que no tengo no tengo no puedo y la quirico se va para atrás allá detrás no puedo curar vale ver aquí madre mía madre mía madre mía no puedo gente nos hemos quedado quirico quirico se me ha ido para atrás es que yo no sé por qué se tiran para atrás si también hay que tirar para adelante para que te te vas pero bueno no pasa nada por lo que os estaba diciendo me cambio a la mira y voy a ir así que me he dado cuenta que voy de formas entre la vale vale me cachis me cachis me cachis venga venga a ti te vas tú me da igual me da igual pero a la quirico la tenía que ir fuera vale pues eso voy a ir internando entre los colores amarillo y rosa por ahora y la mira mi mira ya sabéis cuál es cuál es mi mira vale vale me cachis vamos a ir a esta la moira esta es buena eh bueno también es que me he quedado sola y me estaba atacando a mí ahora hoy 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 ray per me está gustando bastante últimamente pues vamos a ver gente qué tal dejaremos perderemos por ahora vamos perdiendo por mucho vale Allá voy yo He fallado todas ¿Vienes? Vale Y a que me mato yo sola Genial Lo normal Lo normal Es que para que me meto por ahí Es que me venía detrás de mi Me venía detrás Me había dado cuenta Que me venía detrás Que fuerte Ok Vale, pero si están aquí, gente Venga, luchamos La, 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 la La, 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 la La, 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 la A ti te voy a Ahí vas tú fuera ¿Qué? Ven aquí Ven aquí, Moira Eh, gracias Vale, esta se ha ido Esa Moira se ha ido Ok Una menos Cachis ¿Dónde está? Opa Fafara Ven aquí Han venido los dos Aunque me ha matado Diva, eh Bueno, cinco No está mal A ver A ver, sí que me noto Que soy un poco más Precisa Con esta mira Eso sí Y eso Para mí es bueno Muy bueno A ver Voy a venir por aquí Mira, mira, mira Quien viene por ahí Vale 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 Un momento Epa Que me viene a por mí Que me vienen Vale No, no, no Me voy Me voy Ay, 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 ay Me ha matado la torreta Cachis No ha valido lo que quería hacer Gente A ver Mi idea También os voy a decir Es en esta nueva temporada Voy a elegir Otro campo de batalla Seis personajes Dos y dos Cuatro y cinco Seis Sabéis Dos de cada Y con esos dos personajes Creo que dos De cada De cada tipo Vamos a hacer Que sean Necesitáis curarse Pero What the fuck Que le estaba curando Que se me va este Si no lo curo Vale Fuera Fuera Venga Ahí, 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 ahí Vamos genial Gente Vamos genial Pues me gustaría Elegir Dos personajes De cada Y con esos dos personajes What the fuck Ni me lo creo Vale Pues con esos dos personajes Seis En realidad Pues Hacer Ahí va Me he equivocado Me he equivocado Gente Que fuerte Como si no hubiera pasado Que fuerte No me he equivocado Completamente El bastien Baptiste Por ejemplo Me gusta Este personaje Creo que es muy bueno Madre mía What? Creo que lo sé manejar Bastante bien Madre mía Madre mía Que que Vale, vale Venga Moira Yo creo que Entre Baptiste Y Moira Puedo hacerlo Aunque estoy durando Entre Baptiste Y Como se llama Esta Y Mercy Estoy dudando Porque me gustan Y creo que Van bastante bien Vale Si tú me ayudas Yo Encantada Mira, mira, mira Aquí que tenemos Aquí tenemos A gente Aquí Moira Aquí Curamos A todo Kiki A ver Que aquí Este Que yo te curo Yo te curo No te preocupes No te preocupes Ahí, ahí Yo os cura Todos Ayude Se me ayuda De mi equipo Para que El campo De inmortalidad Este fuera Ahí está 12 Hemos muerto Siete veces Me ha gustado La partida Gente En eso De no elegir El personaje Me ha gustado Bastante Vale Si Bujón Lo ha hecho Bastante bien Bujón Bujón Tom Madre mía Gente Es que La torreta Es Dios Ahí está Bueno Me queda Bien Poquito Bien Poquito 164 185 Y Nueva Semana Y nuevo Todo A ver Os lo enseño Donde estaba Aquí En pases ¿Veis? Me queda Bien poquito Este Pero no era Esto Lo que Os quería Enseñar Realmente Bueno A ver Me voy a quedar En En Bronce 3 Vale Gente Me he quedado Ahí Pero La siguiente La nueva Temporada Vamos a hacer Mira A ver Esta No 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 Hemos jugado Aquí Bueno Es que He hecho Varias Partidas También ¿Cuántos Días Quedan? Vale Cinco Días Ha salido Un nuevo Personaje Creo Que el Día Seis Sale Un Poquito Más De Él Lo Sabemos Y Miraremos A ver Gente Me lo he pasado Bien En esta Partida Hay Partidas En estos Siete Días Pero Muy Troll Muy 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 Troll La gente Y Fíjate Tú Que Que tontería Estamos jugando Todos Pero Pero La gente Le gusta Trollear Así Que Gente Vamos A dejarlo Por aquí Se vienen Cositas Porque Vamos A elegir De Apoyo Creo Que Estoy Bastante Segura Que Voy A Utilizar A Moira Pero Vamos Ni Que La Vale Esto Ni Que Lo Dudeis Y Ahora Estoy Entre Mercy Baptiste Y Lucio A ver Quien Cojo Yo Lo Más Seguro Que Coja Mercy Cariño Te vas A quedar Un Poquito Apartada Entre Estos Dos Quiero Que Me Digáis A Quien Preferís A Baptiste O A Lucio Vale De Aquí Quiero Si O Si Esto Lo Tengo Más Claro Voy A Utilizar A Ace Y Voy A Soldado Gente Estos Dos Personajes En Daño Y De Aquí Voy A Utilizar A Diva Y A Orisa Y Posiblemente Coja A Rathod Aquí Uno Más Gente Para Hacer Las Competitivas Vale Gente Porque Me Lo Voy A Tomar En Serio Y En Las De Normales Que Hagamos Partidas Normales Puedo Coger A May A Y Y Y Así Vamos A Hacerlo Puedo Coger Incluso A Ramatra Sabéis Gente O Me Voy A Zenieta Que De De Cheo Últimamente Zenieta También Estoy Ahí Estoy Dándole Caña Y Bastante Bien Así Que Gente Quiero Que Me Digáis A Baptiste O A Lucio Dejándolo En los Comentarios Y Por Cierto Esto Habrá Salido En Pantalla Un Personaje De Overwatch A Lo Largo De La Partida Y Quiero Saber Que Me Digáis El Minuto Exacto En El Que Aparece Y Quien Es Solamente Lo Dejo Ahí Así Que Os Leeré Os Leeré En Comentarios Y Nos Vemos El Próximo Vídeo Gente Y Gente Estoy Deseando Que Llegué Ya La Cuarta Temporada Así Que Gente Me Despido De Todos Vosotros Muchísimas Gracias Por Ver El Vídeo Me Despido Con Un Chao Chao